Vamos hasta el este de la república, situación bastante dramática, crítica para algunos barrios populosos por la crecida del río Paraná. Ojo que Itaipu anunció, el 2, dentro de dos días, va a liberar más agua que podría afectar más aún a esta gente. Pero estamos en un sitio donde no hace mucho tiempo también hubo mucha agua allí después de las intensas lluvias, muy pendientes por el pronóstico también del tiempo. Vamos hasta la compañera Elba desde la capital del este. Adelante. Muy buenas noches, Carlos. Estamos en el lago de la república ya nuevamente recobrando esa imagen acostumbrada que se tiene el lago de la república, que es esto que ven, la caminata, la gente haciendo ejercicios, los chicos andando en bicicleta. Esta imagen que adoramos nosotros aquí, los esteños, está recobrando nuevamente el lago de la república, que se vio totalmente desbordado el sábado. El agua traspasó totalmente esta valla que tenemos acá en este costado, completamente traspasó el agua y cruzó del otro lado a mi mano derecha. Y veíamos la cantidad de agua que se llevaba, el lago que venía del arroyo a Mambay y que traspasaba en el lago Shopping justamente. Incluso había vehículos que quedaron bajo agua, tuvieron que ser rescatados con grúas. No se podía cruzar esta avenida, Concejal Romero, la avenida principal del lago también. Entonces, como les digo, ya está recobrando nuevamente esta linda imagen que tenemos en el este del país. A ver, Elba, ¿hicieron su aparición los caimanes que habitualmente aparecen en estos días así de lluvia y de mucha agua? Sí, aparecieron, aparecieron. Vimos uno de ellos aquí justamente en el lago de la república. Pudimos observar en uno de los bordes, los transeúntes, grabando al famoso yacaré del lago de la república. Salió uno de ellos. Bueno, la ola república que se ha convertido en un epicentro no solamente de la gente que quiere hacer cardio, sino también de la gastronomía, muy detrás tuyo, ¿no? Así mismo. Este lugar es maravilloso. Este lugar se utiliza para venir a pasear, a que la gente se reúna en familia, con amigos, alrededor hay locales gastronómicos, hay lugares donde la gente puede venir a compartir, a disfrutar en horas de la noche, principalmente en los fines de semana. La gente aprovecha mucho el lago de la república y sus alrededores. Finalmente, Elba, para cerrar el contacto, agradeciendo tu tiempo. ¿Cómo está la situación del barrio allí en la zona de San Rafael con el tema de las inundaciones? ¿Sigue saliendo abandonando gente de la zona? Estamos acompañando bien de cerca. Esta tarde estuvimos en el barrio San Rafael, como también en el barrio 23 de octubre. Barrio San Rafael, la gente está evacuando todavía, subiendo un poco más, esperando que se abran las compuertas. Les asiste Itaipú Binacional con carpas, colchones y con la evacuación correspondiente. Ellos lo que piden son más víveres y colchones. Es lo que estaban pidiendo a otras instituciones también, como también para, especialmente en horas de la noche, para la cena, para los chicos, están pidiendo esa asistencia. Por otro lado, el barrio 23 de octubre, acompañamos las viviendas totalmente devastadas por el agua. Mojaron todo, colchones, heladeras, todo completo. Muchas familias quedaron con la ropa puesta. También piden asistencia, por lo menos con colchones, para que ellos puedan dormir mejor en estos días. También tener en cuenta que a pesar de que bajaron las aguas, el pronóstico del tiempo aún marca lluvias. Y las familias están preocupadas realmente. Totalmente. Para estarlo también. Metrología anuncia lluvia hasta el fin de semana. Más todavía con lo anunciado por Itaipú también, que son situaciones que podrían empeorar esa región. Elba, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Gracias a ustedes y estamos en permanente contacto.